Y tú decías en Twitter, que era una cosa que me llamó la atención, que una de las reflexiones que hacías no era tanto sobre el Barça-Gate en sí, sino sobre la gestión de la Junta Directiva estos años. Y decías, a mí me parece que esto es la autopsia de la gestión del Barça estos últimos años. O sea, ni siquiera te centrabas en este hecho en concreto, sino que lo extrapolabas un poco a la gestión general del Barça, que me imagino que te refieres a todo, ¿no? Fichajes, ventas, todo. Al modus operandi de la Junta Directiva. Es decir, a mí me parece una autopsia porque tenemos un cadáver, que es una directiva que ya ha desaparecido, digamos, ¿no? Una directiva que ya no existe. Pero estos documentos es como una autopsia. Te permiten abrir y ver cómo funcionaba todo ahí dentro. Porque en este sumario lo que más hay es correos electrónicos de uno para otro. Y ves cómo entre ellos mismos ya había tensión, había disputas, había intentos de ocultar la realidad. Y sobre todo, que en el mismo momento en el que públicamente decían una cosa, en privado decían otra. Y eso pocas veces lo puedes demostrar. Tan claro. Aquí tengo un papel que recuerdo yo tener mensajes o llamadas diciéndome una cosa y miras en el sumario y dices, hostia, es que estos cabrones, en el mismo momento que me mandaron un mensaje diciendo A, estaban diciendo Z a la policía. O sea, es muy fuerte. O sea, porque claro, tú entrevistaste a Bartomeu. Yo recuerdo, de hecho, una de las veces que estuviste aquí, te alabé y te felicité por, o no sé si lo hice por Twitter, ahora no me acuerdo. Porque le habías hecho una entrevista que a mí me pareció muy incómoda para Bartomeu. No sé si cuando has leído el sumario y te has acordado de aquella entrevista, has juntado piezas y has dicho, ostras. Bueno, hay cosas de esa entrevista, porque en esa entrevista hablamos del Barça Gate un poquito, pero no era una entrevista solo para hablar del Barça Gate. Pero en esa entrevista del Barça Gate, que yo intenté apretar y Bartomeu se fue bastante de rositas, porque él con una sonrisa y una media risa se escapaba de todo. Pero yo recuerdo que en esa entrevista me dijo que, pero esto eran cuatro mensajes, como si él pensara que lo del Barça Gate eran cuatro mensajes en redes. Y tú te lees el sumario y ves que desde el primer minuto Bartomeu sabe que no son cuatro mensajes. O sea, Bartomeu sabía perfectamente que nos engañaba, que nos rebajaba el tema, que no pasa nada, no pasa nada, y ellos eran los primeros conscientes de que esto era muy gordo. Pero es que ya no solo en entrevistas, o sea, nosotros tenemos acceso a los directivos en público algunas veces, pero lo que hacemos muy a menudo es hablar con ellos en privado, directivos o con trabajadores del club. Y durante el caso del Barça Gate nos engañaron continuamente. Y entonces es muy fácil hacer la conclusión de, si con el Barça Gate te engañaban, con el otro también, porque ya los hemos pillado con, no, no, esto es mentira. Y luego, pum, pasa. Es verdad. O sea, ha sido un continuo, pero en este caso lo hemos tenido demostrado con papeles. Entonces, para mí es una autopsia clarísima de un modo de actuar que ha dejado el Barça en esta situación tan precaria. Y antes de seguir con el tema del Barça Gate, tú como periodista, ahora que te ha pasado esto, que llevabas varios años siguiendo la actualidad del Barça, entrevistando, como dices, en privado y en público a presidente y directivos y empleados del club, te llevas un poco un palo entre comillas. O sea, porque tú al final, tu trabajo es preguntar y si te están engañando todos a nivel coordinado, tú tampoco puedes hacer nada. O sea, al final, y luego te das cuenta de esto, para esta siguiente legislatura, aunque sea otro presidente al que ya conoces, que quizá tiene otro talante, que quizá es otra historia, ¿estás más cicatrizado y más, te vas a poner un poco más puñetero según qué temas? Que hemos aprendido todos, seguro. Yo he aprendido muchas cosas durante la campaña electoral y en el caso del Barça Gate. Yo creo que todos hemos aprendido mucho, sobre todo los que somos, entre comillas, más jóvenes, ¿no? Porque hay gente que lleva muchos años tratando estos temas, pero para mí, yo he estado, yo trabajo desde hace muchos años, pero en el tema del Barça, yo me he puesto, entre comillas, en primera línea, pues desde que ganó las elecciones Bartomeu. Entonces, para mí ha sido este mandato, el mandato donde yo he tenido un contacto directo, donde yo he trabajado directamente. Y, hombre, claro, claro que yo he tratado y gestionado información de un modo que quizás en el futuro lo haré diferente. Pero, sobre todo, lo que me ha permitido es ver cómo se tienen que separar las cosas a veces, y que una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen y que a veces, o sea, es como, hay que separar, ¿no? Y tener claro que a veces no te engañan por engañarte a ti, sino que es una estrategia suya que no va contigo y que, por lo tanto, tienes que aislarte y decidir cómo se hace el trabajo. Sí, claro, porque no te engañaron, o sea, no es que nos engañaran, o sea, digamos, te digo a ti, no. O sea, engañaron a todo el mundo. En realidad fue un engaño construido estratégicamente para todo, no solo para unos medios u otros, sino que era para todo el mundo. Era una forma de operar, como dices tú. Bueno, viendo estos post-ticks y estas subredas...